Y nosotros pues no nos venimos, gracias a Dios que no nos obligaron que nos quedáramos a seguir dando seguridad. Si nosotros llegamos en la mañana a recoger el cuerpo y como por los conflictos que había, se fue a otra unidad a regar por toda la calle el personal para bajar nosotros. Pero ellos al final lo recogieron y se quedaron dando seguridad a la familia hasta que lo enterraron. Sí, se recuerda de que siempre la guerrilla tenía como quizás un dicho, ¿verdad? Ellos decían que el soldado estaba obligado, más el guardia y el PH y el policía no estaban obligados, sino que estaban porque querían. Entonces ellos decían que eran más rígidos con ellos, ¿verdad? Me di cuenta, eso no lo viví yo, pero me di cuenta que algunos guardias los pelaron. Este, a mí, gracias a Dios, solo me pegaron un balazo en el fusil, en el portafusil del M-16. Ese tuvo cerca ese balazo, pero yo andaba cerca. Un guerrillero nos agarró bien de cerquita en el camión, pero no nos pegó. Gracias a Dios que no nos pegó. Hoy, pues puedo decir que, por eso estoy aquí contando las historias, pero mucha gente que no tuvo la oportunidad de vivir. Y sí han vivido, pero algunos están enfermos, ¿verdad? Sí, tuve unos impases amargos, se puede decir, de un oficial que le decían el thriller, no sé si lo logró conocer. Ese thriller, prácticamente en el curso paracaidista lo dislocaron de acá, ¿verdad? De estos hombros, cuando lo iban arrastrando en el jeep, que le tiraron los pies para que se levantara, lo dislocaron. Bueno, entonces él, dislocado, ya no podía hacer mucho ejercicio, podía patrullar, salía a patrullar ahí cerca. Pues recuerdo que una vez, cuando estaba en la unidad, en la segunda, del batallón de seguridad, llegó y dijo, faltan unas tres granadas de M-79. Y me preguntó a mí, que si las había entregado, yo le dije que sí, que estaban en la casa, en la casa mata. Y ya estaban en la caja, justamente. Y le preguntó al otro, y el otro le dijo que ya no estaban. Y justamente sí llegó un sargento, que se llamaba Jacobo. No sé si todavía está vivo, y si está vivo, que se cuerda, sin vergüenza. Porque llega, ¿verdad? Y me pide permiso para entrar a limpiar la casa mata. Llegó como con tres soldados. Y en eso, una de esas abrió la caja, y se llevó tres granadas de esas, de M-79. Entonces yo le dije, bueno, este, él preguntó, y ese thriller, por su discapacidad que tenía. Porque yo pienso que cuando ya una persona es discapacitada, como que se quiere desquitar con la gente. Recuerdo que mandó a hacer un bate, a la carpintería, bate, de madera. Para andarlo llevando en el jeep cuando rondaba. Y llegó y me dijo, este, entonces son infiltrados, me dijo. Que allí faltan. Y yo le di parte, le dije, mire, le doy parte que vino mi sargento tal, y había que preguntarle, le dije. Entonces vino un cabo y me dijo, esas tres granadas que se están pidiendo, él las tiene allí. Y él mismo, el cabo, se le fue a cuadrar al oficial y le dijo, le doy parte, deseo me diga, le dijo, permite darle unas palabras, le dijo. ¿Qué querés hablar? Le dijo. Fíjense que las granadas que le están reclamando, le dijo a ellos dos, mi sargento Jacobo las tiene, le dijo. Yo acabo de pasar en su cómoda y ahí las tiene paraditas. Entonces, sí, entonces, sargento Jacobo le llegó a la cuadra. Sargento Jacobo, vení para acá, le dijo, ordena, le dijo. El salto y le fue a cuadrar, va. Y le empezó a pegar con un diatagán en el pecho a él, va, al sargento, le dijo. Anda, tréeme las granadas que fuiste a traer, le dijo, a la cazamata del casino. Y las voy a traer. ¿Para qué te las robaste? Le dijo. Es que mi teniente le dijo, quería ir al polígono de tiro, le dijo. A probar, le dijo, con el M79. Pero a todo esto ya nos había zampado a nosotros cinco garrotazos. Mis nalgas estaban como que eran berenjenos, así, de puro guaso. Pero le voy a decir esto. Los que estuvimos en la vida militar supimos que, nos dimos cuenta, no supimos, nos dimos cuenta. Que la vida militar es así, era una vida loca, prácticamente. Si usted, aunque tuviera el derecho de decir, es que esto es blanco, mi sargento o mi teniente. Pero si él le decía que era rojo, era rojo. Lo que sí me gustó de la vida militar fue esto, que lo que aquí se oye, aquí se quedaba. Y eso sí lo aprendimos. Y la disciplina. Y la disciplina. Que nos enseñaron y la pusimos en... Sí. De hecho, hay varios veteranos que dicen que si de ser posible el gobierno nos... ¿Cómo se llama? Tomar en cuenta. Nos tomar en cuenta y lo necesitar, saber que hay experiencia. Sí, 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 por supuesto. Eso todo el tiempo. Eso no se olvida, ¿verdad? ¿Verdad? Recuérdese que el grado militar se conserva por... ¿Verdad? Hasta la tumba. Hasta la tumba. Y las experiencias, mire, yo saqué un curso de comandos urbanos con un israelita. Con un coronel, estando en la inteligencia de la... Yo estuve en el C-4 del Estado Mayor. Y fui a la Fuerza Aérea con un MP5, una mochilita y una 9 milímetros acá. Cuando vinieron las pistolas aquellas famosas, Hericot. ¿Verdad? Sí. Entonces, saqué ese curso. Y es un honor, o sea, conocer, ¿verdad? Porque ese curso... Nosotros en ese curso estamos capacitados para sacar gente de los hoteles, rehenes de los hoteles, de edificios. Con ese curso que sacamos. Ah, o sea, ¿de qué era? Curso de comandos urbanos se llama. Así, así lo denominaron. ¿Y ese de parte de dónde lo...? De la parte del Estado Mayor. Pues estuve en el Estado Mayor, hay C-1, C-2, C-3 y C-4. Entonces yo estuve en un departamento C-4. Y el C-4 lo que se encarga es, este... Más o menos, inteligencia. El C-4. Sí, el C-4. Yo creo que quizás no conviene decirle por qué. ¿De qué más allá? Vamos a decir más allá porque es cosa que allí se vive, va, y allí se queda. Y a mí lo que me ha dado risa por veces es que para hacer un plan hoy, va, lo tiran en el televisor primero. O sea, te están diciendo al delincuente, ajá, ey, a las 12 te llego. Ey, mira, ahí voy a estar, si te querés ir, andate antes, va. Es como las sirenas que las ponen y le dan chance. Ah, allá viene, ajá, con tiempo, ¿cuándo? No es como de caer con... Como si hacía antes. Ah, fíjense que la unidad, pues, prácticamente estuvo en... Acá en... En toda la parte del escalón, porque la unidad y eso, no era mucho, ¿verdad? En ese entonces, no eran muchos. Y tuvimos que salir prácticamente a combatir, pero no así como cuando estaba en el batallón, porque... Recuérdese que el Estado Mayor, pues, es solo de inteligencia, ¿verdad? Es la cabeza del ministro de la defensa. Entonces, no es así como... Sí salimos en apoyo, porque había que salir, o sea, si hubieran habido chaneques en ese tiempo, también salen, porque lo que queríamos es aumentar el volumen. Yo entiendo que, porque unos amigos después les hablé, me dijeron, para chutes anduvimos por la diana, entonces, a pango bosque de Prusia, porque es donde estaba más caliente. Yo pienso que los presidentes, ¿verdad? En ese caso, tenemos al de Colombia. Presidente de Colombia, en el tiempo, todo militar que llega a la Fuerza Armada, porque Colombia ha tenido su conflicto, entonces todo militar, desde hace tiempo, todo el que cruza... ¿Tienen 50 años de estar peleando? Sí, pero hubo un presidente que se interesó por su gente, eso así se llama, pero de nosotros nos han interesado, y pusimos el pecho, ¿verdad? En aquel tiempo podemos decir que habíamos héroes, ahora ya no hay héroes, porque un héroe es aquel que pone el pecho, pero con dignidad de balas, no digamos que... ¿Cómo le puedo llamar yo héroe a alguien que va a rescatar un perrito? Entonces, antes no nos llovían abrazos ni besos, ¿verdad? Ni que quiero trabajar, era la ley, y se aplicaba, y nos respondían a pura bala. Entonces, el gobierno de Colombia sacó una ley, todo militar, cuando nomás sale causa baja, ya él va pensionado, porque allá reconocen que es el trabajo de un militar. Claro, pero sin embargo, entiendo que ahora los están felicitando, cuando ya no hay... O sea, yo no le llamo guerra, ni un par de balazos de 30 balas, yo no le llamo ese enfrentamiento, ¿verdad? Porque los que estuvimos y pusimos el pecho sabemos qué es un enfrentamiento de horas, de días. Cuando los metían al monte, tres meses, dos meses, sin salir con licencia, nadie murmuraba. ¿Verdad? Somos dignos de ser respetados y somos dignos de ser pagados y endenizados, reconocidos. Y gracias a la valentía de nosotros, es que este país sigue vivo, y los jóvenes de ahora, fue por la valentía de los viejos de nosotros. Nadie puede venir diciendo, no, eso yo no estuve allí, pero si nosotros no hubiéramos puesto el pecho, viviéramos un país como Cuba. Cuba siempre tiene su régimen, Cuba no es tan libre que se diga, allá el que se levanta, lo meten presos rapidito. Ese era lo que acá querían, ¿verdad? Pero sin embargo, gracias a la valentía de los que ahora somos veteranos, ¿verdad? Porque somos veteranos. Pero de ahí para acá no hay veteranos. Después de los acuerdos de paz, ¿no? Cuando ya se llegó a los acuerdos de paz, pues, este, bueno, debo de seguir comentándole. Entonces, de Colombia, todo militar que sale, después de prestar su servicio militar, ya sale pensionado. Y creo que nos merecemos nosotros ser remunerados, porque vamos a hablar de eso. La valentía, gracias a muchos que ahora están no en buenas condiciones, ¿verdad? Porque pusieron el pecho por esta patria y por este país, podemos decirlo. No por la patria, sino que por el país, por los que aún ahora vivimos, ¿verdad? O sea, digamos que Nicaragua tuvo su régimen, pero vieron que no le gustó, pero ¿cómo ha quedado hoy una gran pobreza? No, ya, Nicaragua están bien jodidos. Y el régimen en Cuba siempre hay allá. Eso es lo que querían implementarlos acá, pero a la valentía de nosotros no pasó, gracias a Dios. Bueno, plasmaron en los acuerdos de paz que iba a haber, este, un desarrollo para todos los veteranos, que hasta ahorita, pasaron 30 años ya de los acuerdos de paz, y no se ha visto el llevarte a una unidad de salud. Eso no es un beneficio que te lo ha ganado. O sea, es que aquí vamos a los que nos hemos ganado, o nos ganamos eso, debíamos de estar bien recompensados. Número uno, por lo menos recibir una pensión digna, no esa que nos han, pues, así dado. Y yo sí soy de los que me gusta, que el que no conoce, mejor que no opine, ¿verdad? Porque en aquel tiempo la guerrilla venía buscando al rico. Y como nosotros estamos, gracias a la valentía que Dios nos prestó, fue que desvendimos, ¿verdad? Y si no, muchos de los que ahora están, de los ricos, jóvenes, que hablan en contra de los veteranos, no existieran porque, ¿a quién le apuntaba el comunismo? Era lo rico, ¿verdad? Aquel que no se ha debatido ni sabe qué es dormir en el monte, por eso es que habla de grandeza, ¿verdad? Y ve de menos, no, si es que hay que ponerse en los zapatos. Debo de pensar primero, esos hombres dieron el pecho por nosotros, ¿verdad? Así, así de esa manera, pero, bueno, y no se ha cumplido, deberían de cumplir lo que se firmó, ¿verdad? Desarrollo para los veteranos, sino que se ha dejado a los veteranos como que si no me interesa, pero si vemos al fondo de la realidad que hicimos los veteranos, o sea, que ahora somos veteranos, ¿qué hicimos? Defender a este pueblo. Ese es nuestro delito, ver defendido a nuestro pueblo para que ahora no nos premien. No, están equivocados. Deberían de premiarlos, ¿verdad? De darles una pensión que nos sustente. Y como vuelvo a decir, recordémonos de dónde venimos nosotros. Premiar a otros que no se la merecen es absurdo, ¿verdad? Así que nosotros nos merecemos ese. Con dignidad lo hemos ganado.